Caify nace en 2011 en Madrid, principalmente para dar respuesta a la pregunta de ¿es el coche particular la mejor manera de moverse en la ciudad? y entendíamos que no y ahí empieza el proyecto. Tenemos una visión muy clara porque entendemos que la tecnología permite transformar muchas cosas, creemos que la tecnología ayuda a transformar ciudades. Nuestra misión es buscar alternativas al coche particular para moverte por la ciudad, que sean más eficientes, más sostenibles, de mayor calidad, modernas, inclusivas. El crecimiento en Caify en los últimos años ha sido muy rápido, hemos cumplido 10 años ahora. Este crecimiento rápido ha tenido bastantes exigencias, ha sido un reto a la hora de avances operativos y también en la parte de comunicación. Somos una plantilla de aproximadamente unas mil personas en más de 85 ciudades. Esto nos exigía pensar en una herramienta que nos ayudara a unificar esta parte de información corporativa, de información de negocio, que tuviera la sensibilidad de los equipos globales y locales y que nos permitiera centralizar esta comunicación en una herramienta tecnológica que incluyera estas sensibilidades. Loomaps nos parecía la mejor herramienta y la opción elegida para esto. A nivel interno Caify venía de un modelo completamente descentralizado y necesitábamos de alguna manera encontrar una solución que pusiera en común todos estos puntos que estaban desconectados. Teníamos claro que debíamos mantener una premisa durante todo el proceso de trabajo y era crear y diseñar una plataforma de valor para nuestros empleados y para la compañía. El nombre de nuestra nueva intranet, Explora, fue elegido por todos nuestros empleados a través de esta encuesta global. Este trabajo de análisis previo permitió tanto a nuestro equipo interno de proyecto como a nuestro partner, Intelligence Partner, que ahora pertenece a Software One, diseñar una estructura, un sitemap, acorde a las necesidades reales de nuestros empleados y de nuestros equipos. Queríamos ofrecer a cada grupo de empleados contenidos personalizados, lo que entendemos que genera un impacto positivo y mayor valor. En este sentido, el máximo exponente es el portal de actualidad. Es el espacio dentro de nuestra intranet que engloba todo lo relativo a comunicación interna. Hemos conseguido reforzar vínculos con los trabajadores en remoto, mejorar la productividad de nuestra plantilla y favorecer un estado de ánimo positivo entre todos nuestros empleados. La plataforma se gestiona desde los equipos globales de comunicación interna y IT y además, a nivel local, tenemos responsables dentro de los equipos de People que se encargan de la actualización y mantenimiento de la plataforma. Hoy en día, contamos con una red de colaboradores, contributors, de 40 personas. Cuantos más contributos están colaborando, más empleados quieren participar en la conversación de la compañía y esto genera un montón de valor y nos hace reforzar el sentimiento de compromiso de nuestros propios empleados. Después tenemos diferentes páginas y espacios que dan respuesta a las necesidades de nuestros empleados en el día a día, como puede ser la sección de onboarding para nuevos empleados, páginas de formación y desarrollo de talento, vacantes internas que se produzcan dentro de la compañía, un área laboral, un espacio también dedicado a los beneficios de los empleados. También tenemos un apartado muy importante, sobre todo lo relativo a sostenibilidad, que es un pilar absolutamente estratégico dentro de nuestra compañía. Y por último, la parte más participativa y más bidireccional, que es el hub de comunidades. Nosotros utilizamos Google Workspace a nivel corporativo para prácticamente todo y que nuestra plataforma de intranet, en este caso LUMAP, se juntara de forma nativa con todas nuestras aplicaciones era un factor decisivo. IntelLinence Partner para nosotros ha sido un partner de confianza, ya que ha estado con nosotros desde la elección de la plataforma hasta el final de la implantación. Gracias a IntelLinence Partner hemos podido implantar LUMAP de una forma exitosa. El lanzamiento de Explora, nuestra nueva intranet, fue un ejercicio apasionante a nivel global y local. Me imagino una plataforma bidireccional, una plataforma muy participativa y como siempre hemos tenido la premisa, una plataforma que realmente aporte valor tanto a los empleados como a la compañía.